Vamos a ver juntos un lindo partido de Rivals, es Atlético en frente a Wonders. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perdérselo. Así se prepara para entrar en la cancha el cuadro de Atlético. Hay garantía en el arco con la presencia de Iker Casillas como titular. Javier Macherano trabajará. ¡Oh, qué bien que me vuelve esta jugada, Fernando! ¡Damn! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aperito! 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 ¡Cisciente abarantada, ver está! ¡Se queda de nuevo con el balón! ¡Venta bien para pasar a ganar! ¡Le pega! Ahí está, es tuya, reclamada. Fantástica jugada. Se viene, le pegó. Y el guardameta que se queda con ese disparo sin problema. Ensuciándose por el equipo, bien. Happy birthday to Alex O'Reilly celebrating today with all of your friends and family. Veamos, en este avance termina en algo bueno el Atlético. En cualquier momento, tira la culinidad. ¡Ah! ¡Viene el arquero que ha parado un disparo dificilísimo! Sigue ganando terreno con la pelota. Y la opción que quiere que le pegue ahora. Pasó por poco, Marito. Por poquito nomás. Es un jugador muy inteligente. Buscó el espacio, le pegó. Pero parece que se le complicó un poquito la jugada. Y así es como se pierde la posesión. ¡Ese es Leo Messi! Ahora lo que se viene es un saco de arcón. ¡Endrata! 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 ¡Uuuh! ¡Endrata! ¡Endrata! ¡Ahí está! y por esto nos soltó la diferencia es más abultada se metió bien entre la línea del pase toma control de la pelota y está solo le pegó el intratable este muchacho hizo un minuto ese es Leo Messi aquí puede haber peligro maravilloso el arquero en este estuvo de cátedra ya pasó el peligro no hay problema se frustra el córner estupenda la acción para quedarse con el balón y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera saca la pelota después del córner yo te lo digo Fernando que las estadísticas a veces no mienten y si este equipo sigue atacando vamos a ver hoy una goleada la defensa rival un plan le han prohibido pasar de más hay opciones de contra esto es para recordar lo importante que es pasar bien el balón así nomás se despidieron de la pelota Angelito de María se la jugó en la salida y mirá que bien le fue Bill María buscando quien encuentra en su pelota buena entrada ahí nomás la deja seguir la referí ahí está Messi servidita para Messi vaya providencial recuperación de pelota Ángel de María falta poco ya para terminar la primera parte una gran ventaja le está dando una victoria casi asegurada a los locales me parece que el rival pero un poco es magia se viene el gol era una jugada de riesgo pero apareció la leyenda estuvo Inker para ataparlo tsunami de oportunidades en el área que buena atajada tras el cabezazo espectacular la estirada y la atrapar nooo nooo Se viene ya el segundo episodio de esta serie, hasta ahora todo es de Atlético. Han perdido la chimbomba. Y ahora es Keito en el balón, ojo, ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. ¡Golanda la va a tener! ¡Angelito Correa! ¡Pelota perdida por Angelito Correa! ¡Crono refleja de alquilo para decir la pelota! ¡Crono refleja de alquilo para decir la pelota! ¡Crono refleja de alquilo para decir la pelota! ¡Hierro se adueña de la pelota! ¡Ese es João Cancelo! ¡Cancelo! ¡Angelito Correa! ¡Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea! ¡Rodrigo de Paul! ¡Se le fue el balón! ¡Así no más! ¡Di María! ¡Ahí tiene con quien apoyarse! ¡Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más! ¡Tiempo de la cata! ¡Ando en el centro! ¡No importa si le tomaba tiempo en la acción! ¡Lo único que importa es que no permitió el gol! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Gigantéctalo de este portero! ¡Arling Braut Haaland! ¡ALGO! ¡Me dice que alguien quiere la pelota! ¡Se ve presionado el equipo en su propio campo! La posición y sin pausas Todo va para el Atlético Esto es apretar bien arriba No le dan ventaja al contrario Y pueden seguir sumando Ahora lo que tienen que hacer es levantar un muro Esto es solo que te da algo Parecía buena pero era el botón Y que acá lo dijo si estuviera jugando Después de este disparo creo que momento para ver algunas cosas No, 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 no Que pisa, I'm getting bugs right now bro Buena pelota entre líneas hay chance Y lo acabó No, there's no way I'm getting bugs right now No, there's no way he's about to come back Vamos, vamos, vamos Que se puede El marcador Está buscando empatarse a toda costa Y esperanza de empate Les digo es lo último que se pierde A ver si le pega desde ahí Excelente bloqueo Veamos que es lo que hace el Atlético con el tiro de esquina Buen servicio en el pase al área Ahí le queda y puede ser buena ¡Qué manera de cortar el peligro! Hay espacio para colar por el costado Lo buscan a Kane Y quisieron pero al final no pudieron Leo Messi ¡Qué bien que entra! El Divo Martínez Le están achicando los espacios No puede salir Se le fue el balón nomás Ángel Correa Ferran Torres la tiene Ahí está Messi Servimiento para Messi Se va a llevar la pelota a su casa Convirtió en goles para todos los gustos Y sí señores No podemos negar El gol es magnífico Pero no solamente por eso Sino que representa el tercero De este jugador Hay que aplaudirlo señores Nere Izaguirre Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Después de eso Ahora que harán con la pelota Le ha pegado mal de cabeza Ángel Di María Bien hace la tarea Wanderers Para quedarse con el balón Holland Holland la va a tener Mira la juega de Embele Teniendo tanta opción Para encontrar un compañero La pelota le quedó al arquero Dembele Dembele No está fuera el fondo Tomá Quedate con la pelota Le dijeron Así llegamos Al final del partido Gran triunfo Para el equipo Aquí en su casa Como lo viste Mario Bueno Ahora sí que es la fiesta Marcan el gol Que le da la tranquilidad ¿Por qué? Porque lleva